Bueno y seguimos acá con los chicos de Video Machi y me contaron que José María tiene algo para mostrarlo. Con la anuencia de Ideas del Sur, he sacado mi último libro, es el tercero. Acá lo ven, José María Estorti, 50 poemas de amor y 200 versos para corazones rotos. Y le mando un beso porque el prólogo me lo hizo José Mil Lujambio, una persona a quien yo quiero mucho. Bueno, muy bueno, muy bien. Un fenómeno. Yo estudié poesía con Jean-Pierre Noé, que él hizo cursos avesados en Oxford. Me gustaría, si vos querés, que te recite algo. Bueno, yo hice un espectáculo, generalmente se apagaban un poquito las luces y empezaba yo con una guitarrita de fondo. No, cualquiera. ¿Se hace el romántico? ¿Qué hace? No, cuéntala. ¿Qué hace, no? Se perdió, Marcelo. ¿Y la poesía? ¿Y? ¿Y? Está eligiendo el poeta. Bueno. ¿Se ríen atrás? De la página 29, donde hablo del amor. El amor. El amor es compasivo. El amor es servicial. El amor lo tiene todo. Ya la la la. Ya la la. Se ríen. ¿Y qué es el amor? ¿Qué es el amor? El amor son más que cuatro letras formando una palabra. Epa. ¿Qué es ese? A de asinceramiento. De asinceramiento. M de mágico. O de honroso. ¿Honroso? Y R. De relámpago. El amor no tiene explicación. ¿Y por qué? ¿Cómo le explica a usted a un extraterrestre que es el amor? Por eso. Por eso se extinguieron los dinosaurios. ¿Qué es eso? Por eso el tiranosaurio Rex. Ya no camine. No camina. Porque no sentía amor. Se ríen. No se... Me duele acá. No, pero para... Eso se lo copiaste a alguien. Dejate de joder. No, pero perdóname. ¿Qué significa esto? Se me están cagando de risa en la cara. Chicos, perdóname, pero no me lo merezco. Hay años acá de profesión. Acá hay mucho talento. No me toques. Acá hay mucho talento. Acá hay mucha energía puesta para que se vengan a reír. Y me extraña de vos. Yo pensé que eras una persona romántica. Sí, pero que yo te estaba escuchando de imágenes. No, yo en un momento cuando dije mágico me di vuelta y te vi. ¿Qué mágico? Honroso va con H. ¿Cómo con H? O de honroso. ¿De dónde eres acá? Bueno, es poesía. Es una metáfora. ¿Eh? ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eunice, ¿qué le pasa? Tú eres la conductora del programa. No, no puede ser. ¿Qué pasó? Ah, tiene que ser tape. Pues mira cómo está. ¿Qué le pasa? Tápate, estúpido. ¿Qué pasó? No, 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 no. No, chicos, eso no puede ser. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. ¿Puedes taparte de José María, por favor? Bueno, perdón. José María, basta. La verdad, una falta de respeto lo que hiciste. Pero yo sabré que era un desnudo. No, no, no. Eso es triptease, chicos. No, no, dijiste uno de triptease, pero nunca pensaba que te ibas a poner en pelota. Ahora, pero es triptease. Lo mismo que yo te haga una canción y no te haga el final. Anda, cámbiate mejor hoy. Empiezas a hablar de estupideces. Fiorina, no entiendo cuál es el problema. En serio. Mira la edad que tienes, vienes a hacer cualquier estupidez y todavía en la cara de nosotras dos. O sea, no te importa. O sea, anda, tápate. Pero me estoy tapando, pero escuchame una cosa. ¿Nunca viste un señor desnudo? Mirta León vio a ver el espectáculo y aplaudía de pie. Sí, sí, sí. Teté Custaro, Teté Custaro, se levantó y me tiraba flores. El director que lo calle a alguien, por favor. Basta, cállate, que me desespera. Está bien, no, sigan ustedes. Yo me voy, yo me voy. La verdad es una falta de respeto porque yo transpiré arte ahí. Y ustedes me hacen grabar, me hacen trabajar al divino botón porque a mí me pagan entradas a mí. Me pagan entradas a mí. Entradas me pagan, me pagan entradas a mí para ver este espectáculo. Para que vos, cuando yo lo haga, te jactes, te rías y encima esta chica también. La verdad, yo les digo una cosa, yo no vengo más a programa de televisión. Si no vengas más. Yo les agradezco mandar un saludo muy grande a María Vázquez. Yo me voy, quédense a grabar la parte final del programa porque yo no quiero rearte el programa. No por vos, sino por María Vázquez. Por María Vázquez. Termina el programa, yo me voy a mi motorhome, gracias por todo. Eso sí, antes mandar un saludo a Marcelo Tineri porque es una broma que te hicimos todos para la showmatch. ¡Boma del humor! ¡Estamos asustadas! ¡Pobre, pobre, pobre! ¡Qué bueno! ¡Pobre, carita! ¡Pobrecita Fiorella! Un saludo para Marcelo. Estamos cumpliendo 20 años el humor. ¡Cladeador del humor! 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 Les voy a recitar entonces el poema ¿Y cómo duele el amor? No, 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 por Dios. ¡Ay, ya! En la generada de la vida nosotros doblamos nuestro amor. No, no, gracias. Dos al uno, tres al seis, cuatro al hilo. ¡No! ¿Y por qué? Porque en la generada de la vida no me canso de subir la escalera de la pasión. Dado que te amo a full. ¡Ay, no! ¿Y póker? ¿Y póker? ¿Por qué el hombre pisó la luna y no se quedó a habitarla? ¿Eh? Porque en la luna no había amor. ¿Hay amor en Saturno? ¡No! ¿Hay amor en Marte? ¡No! Pero hay amor en Venus. si tenés el codificado. Mi amor por ti es incesante. Mi amor por ti no parará. No, no. Mi amor por ti es eterno. Chuchuá. 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 ¿Por qué? Chuchuá. No son hijos de puta. ¿Puedes explicar, rellenito de qué te reís? No, no, no me queda muy claro. ¿Qué te estás viendo de lo que yo compuse? No. Estuve seis meses haciendo esta poesía. Fix month. ¿No le decías que se rió también? ¿Te la agarras conmigo? A ver, explícame, ¿te causó mucha gracia a vos? ¿A mí? Yo me reí de tus tatuajes como te quedaban. ¿Me reí como te quedaban tus tatuajes? Pero es graciosa tu poesía. Es bonito. Es graciosa. ¿Cómo que era? ¿No estás hablando en serio? No, chicos. Claro. Buena onda. Bueno, chicos, está bien. Sácame esta parte. No, no, no. Esto le parece gracioso. Esto le parece gracioso. Que cuando cuente un chiste se van a poner a llorar, se van a emocionar. Chicos, esto es literatura. ¿Quieres un vaso de agua, José? ¿Te vas a reír mucho tiempo más? Disculpame. ¿Te vas a reír mucho tiempo más? Pero si todos se rieron, no sé, chuchúa, chuchúa, risa, no sé. No es para reírse. Es una licencia poética. No, no sé. Para los chicos está bueno. No es para los chicos. Otra, pero... No es para los chicos. Más respeto, viejo. Más respeto. Sí, más respeto. A mí no me respeta nadie. Se me ríen en la cara. Yo les digo una cosa. Yo no hablo más. Vos no me preguntés más nada. Yo te hago todo por monosílabos. A mí no me preguntes más nada. Parece una falta de respeto. Hagan lo que quieran. Este programa es chucho. No puede. No, no, güey. Para todas las mujeres que siempre quieren más. Sí, sí, sí. Las mujeres se me quieren. 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 Las mujeres se me ríen. ¿Y cómo no te vas a reír de esto? Las mujeres se me quieren. Es malísimo. Y ojo que el historio le va a meter un buen pico a una de las bailarinas al final. A los bailarines. A los bailarines. Las mujeres se me quieren. Las mujeres se me quieren. Las mujeres se me quieren. ¡Eso es! ¡Porzado! 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 ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡No para! ¡No para! Bueno! ¡No para! ¡No para! ¡Se ría! Trae un poco de agua, por favor. ¿Qué pasó? Aaaaay, es un hijo de puta, genial. Estaba bárbaro usted. Pero para ese joda. Chicos, es merengue. ¿Cómo me va a parecer el joda? ¿A vos te pareció el joda? No, había unos pasitos de... En un momento nos reímos, yo cuando vi que ella se empezó a reír un poco, me contagié, pero pensé que era el joda, en serio. ¿Cómo se cagó el reír de donde me hice de bailar merengue? ¿A vos te parece que lo bailé mal? Por eso. ¿Entonces por qué te reís? No. Estaba contenta de verte bailar, que es muy diferente. Ah, o sea que cuando te pones contenta me cargas. Te digo la verdad, me fraudaron, chicos. No, pero nadie se estaba riendo, José. Ah, ¿no se estaban riendo? Ah, ¿no se estaban riendo? No, no se estaban riendo. ¿Y qué estaban? ¿Emocionados? ¿Cagándose de risa? ¿Cómo es eso? No, no, no. Los chicos supongo que había algunos pasos que no iban con el ritmo, pero... Ahora sabemos de baile también. Si embalando por un sueño te sacó carlacón, ¿te sabés de baile ahora? Sí, llegué a la final. Y los segundos no existen, los segundos no existen. Si ganás, ganás. ¿Y qué son? La verdad, chicos, yo lo que les pido a la producción, que también vi unas cuantas risas por ahí, ni se les ocurra poner esto al aire, lo único que les pido. Porque es una manga de mediocres todos. Producción de cuarta. Gracias, chicos. Estuviste muy bien. Espérame en el camarín. ¡No! ¡No, no! Le dio un beso el... ¡Ah, bueno! ¡Se puso colorado! ¡Me encantó! ¡Ah, ja, ja! ¡Eso es culero! No, si haces Chayán, no. Se dice negro. Aguantarlo como Chayán, no. ¡No! ¡No! No, si haces Chayán. ¡A la cara! ¿Qué haces? No, ¿qué haces? Tanta adrenalina, se ve a mi cabeza. Mira cómo bailas y sale el fuego de tus caderas. Y como un tambor tú y yo vamos acercándonos. Mejor, ¿eh? Y es que tú sin bufón, nena, es que tienes la vida entera. Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar. Baila, que el ritmo te sona. Siga. Baila, que báilame. ¡Ah! Y acércate un poquito, Salomé. Baila, que el ritmo te sona. ¡No canta! ¡Ah! Baila, que báilame. Llegarán el hechizo de mujer Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 mira niña si te quiero Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 mira niña si te quiero Ahora viene cualquier cosa, mirá No, ya acá es cualquier cosa Volcoche bien, mirá ¿Qué haces? ¡Qué brutal! ¡Parece la marioneta del Capitán Escarlata! No se abotó, no se abotó No entiendo de qué se ríen, eh Pero dejame decirte una cosa Yo te vi bailar en el Conrad Te vi bailar en distintos teatros ¿En dónde? No, no, en serio Como bailaste hoy, no te vi bailar nunca ¿Bien? No, no te vi bien No es para reírse como éste O sea, ella se ríe porque la vio a ella que se rió Y bueno, se contagió No, no, yo no me reí Chicos, pero Nunca me pasó en 15 años que yo bailo 15 años que yo bailo Este papelón Para vos también no es poder No, 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 disculpame A ver, hacelo vos a ver cómo te sale No, no es cuestión ¡Hacelo vos! ¡Hacelo vos! ¡Ah! No, pará ¡Hacelo vos, eh! ¿No te sale? En ningún momento me reí Ella no, no, no se rió No se cagó de la risa Y yo así un poquito No, yo no me reí Loco, no me lo merezco Incompetentes todos La producción Todos Un desastre No, no, no Un desastre, chico Una falta de respeto No me lo merezco Incompetencia total Nunca me pasó eso Se calentó Muy bien Para todas las chicas entonces Este Pout Purrí De Borelos Escuchen lo peor Porque esto Esto no solo es para mí No solo es para Alita También También es para usted Porque usted Porque usted Usted es la culpable De todas mis angustias Y todos mis lamentos Usted llenó mi vida De dulces inquietudes Y amargos de cerca Usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera Por besar Los pies Yo sé bien que el reloj Marca las horas Pero yo también sé bien Muchas cosas Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Llorar y llorar Llorar y llorar Eso está lindo Y sí Y yo me voy Me voy Porque vos también te vas Pero vos te vas ¿Qué? ¿A dónde? Cuando yo quiero que te vayas No, otro más Te vas porque yo quiero Que te vayas A la hora que yo quiera Te detenga Yo... Chicos, se están bien No te puedo seguir No escuchás la música Cantás y cantás Y no escuchás la música No, pero se están riendo Chicos ¿Qué están jodiendo? No Dios santo No, no, pará, pará ¿Vos vas a sacar un compa? ¿Qué estás llorando de la risa? No ¿Vos a sacar un compa? No, pará, pará, pará Cortá, 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 cortá No, no, no No te lo tomes a más No, no, ¿cómo me lo tomo? Pará, pará Yo estoy sacando un compa Que esto es arte Y bueno, yo me estaba escuchando serias Yo no hice nada Yo vi que te measte de risa Me parece que no me lo merezco Aquel, el otro, el otro Me está llorando aquel de la risa ¿Vos sabés que para un escritor Un libro es como un hijo? Que para un cantante Un compa que es para un hijo Yo acabo de parirte un hijo ahí adelante Y no sé lo que me haces No me di cuenta Pará un poco Vos sos una señora Vos tenés años de experiencia Y me extraña que no te hayas dado cuenta Que lo que yo hice ahí es arte Te guste o no Pero ¿sabés una cosa? Pero te lo demostré Si yo te escuchaba atentamente Yo vine con una ilusión Vine para conocerla Para pasarla bien Y fue la peor nota Que me han hecho en mi vida Y me voy mal No, no me digas eso Porque me hacen Vení, vení José María No, vení para acá Se pueden bajar un poquito las luces Me gustaría Si puede ser alguna musiquita Muchas gracias Ahí está Voy a recitarles un poema Que trata del amor El amor, sí, sí Sí, 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 sí Dije amor Qué lindo que es el amor El amor Traspasa todas las fronteras Porque es amor El amor Traspasa todos los mitos Porque es amor Los mitos El amor Traspasa todo ¿Por qué? Porque es amor Tira de la cuerda del amor Y saca lo mejor de él Tira de la cuerda de la pasión Y logra lo imposible Tira de la cuerda del corazón Y encontra un amigazo Pero por sobre todas las cosas Tirate un qué Tirate un qué Tirate un paso El amor El amor es como el tenis ¿Como el tenis? Sí, sí Dije tenis Porque se juegan a dos En el amor podés quedar en su red Como en el tenis Muy bien En el amor podés recibir un revés Como en el tenis Muy bien En el amor te pueden decir No Como en el tenis Perdón, Pedro, ¿qué hora es? 15-40 ¿Como en el tenis? Josette Muy bien Lo que sucede Josette ¿Como en el tenis? El amor Es como una tintura ¿Por qué te tenis? No, no ¿Qué pasa? Perdón ¿Por qué te reís? Perdón, cortá Josette Josette, muy bien Es una poesía Pensé que era algo serio Esta se está quedando de risa ¿De qué te reís? No, no me he reído No, no me he reído No entiendo de qué te reís ¿No entendés la poesía? No entendés la poesía El juego del juego con el tenis ¿Es serio? Josette, muy bien Y ahí está El juego de palabras entre el tenis Pero muy berreta ¿Quién te va a comprar eso? Yo te digo la verdad, Peter Me estás decepcionando como persona Me estás decepcionando Yo te digo una cosa Acá estuve años para escribir este libro ¿Por qué? Años ¿Por qué? Tres años tarde Tres años Para que vos te rías en la cara Mirá Que sea la última vez Que vos te reís Espera, estoy hablando No, no, estoy hablando Que sea la última vez Que vos te reís Que sea la última vez Que sea la última vez Que sea la última vez José María lleno 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 Bueno, seguimos acá en Loli Show Miren la banda de José María José María y su banda Muchas gracias, esos cálidos aplausos Y sí Vamos a comenzar con este Papá 3 De los clásicos nacionales Y empezamos con este tema Porque uno cuando El que habla me mata Tiene ese instinto Ese instinto animal Que tienen los osos No, para presentar el oso Yo vivía En el bosque muy contento Caminaba Caminaba sin cesar La tararea, la tararea Loli Las mañanas y las tardes Eran tristes Vuelvo al bosque Estoy contento de ver Y claro Claro, claro, ¿qué dice? Uno tiene cosas, se siente vencido, pero no hay que sentirse vencido, hay que sentirse bien, vamos ¿Cuándo arranca? Estoy vencido porque el mundo me hizo así, ¿oyó? No puedo encargar, soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad, estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad ¿Qué pasó? ¿Te ríen? ¿Se cagan de ríen? Bueno, bien José, pero no nos equivocamos nosotros cinco, hace tres meses que estamos hallando Seba, no me seguís, ¿cómo lo haces cantar como tú? No tienes que seguirme bien, empezaste un tema antes Pero sin la balsa hiciste cualquier cosa, José Yo hice cualquier cosa, anda esto, anda Vamos a un corte y seguimos acá en Loli Show con más videos, acá presente con nosotros ¿Qué estamos haciendo? Seba, por favor Está pegado a mí que sabés que soy buen músico, la gente me conoce Ah, yo canto mal ahora Y ahora cantaste como el c*** Ahora yo canto mal ¿Cantaste como el c***? Seba, dejáte de j*** Seba, dejáte de j*** Seba, dejáte de j*** Tres meses más de ensayo tenés que hacer Pará, 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 José Con la flaca nos c*** la risa No, no, la verdad que lo tuyo de cuarta, reírte así Por un momento pensamos que era gracioso No, 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 pará, pará, pará Yo no me reí en ningún momento Te estabas quedando con el río y yo te vi por el revillo del ojo No, pará, 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 todo bien Yo no me reí en ningún momento Sí puede ser que a mí me falte muchísimo para llegar a conducir bien No, muchísimo no No, muchísimo no No, no, no Te escuchamos, José Para todos los románticos y para las románticas va mi poesía Sobre el amor Se llama El amor lo es todo Qué lindo En el zoológico de la vida todos tienen amor Porque nosotros somos animales Claro El gorila ama El tigre desea El perro extraña Y el gato cesa Y todos los animales Expresamos amor De una De una U otra manera La vaca muje El perro ladra El lobo aú Voy a leer un poema que para mí es el preferido Escuchá A mí me encanta escribirle al amor Porque el amor es todo Porque el amor es lo que te hace vibrar Claro Lo que te hace caminar Carminaru Carminaru Y por eso le escribo al amor Porque miro una bailarina y veo amor Miro a Peter Alfonso y veo amor Veo a Sopa Este poema es válvado Se llama El amor Qué lindo es el amor Qué lindo es el amor Y sí, 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 sí Claro que sí, dije amor El amor te hace vibrar No sabes lo que siento por ti No sabes lo que significa amarte No sabes lo que tu amor me ata Y noza, noza, así vosé me mata Qué lindo Qué lindo es amar Es hermoso De trucha, no Yo amo, tú amas, él ama Nosotros amamos Vosotros amáisteis Amasteis Ellos amará Es tan fácil conjugarlo Yo conjugué más El amor es como un juego de barajas Como un juego de barajas Los que se aman se mezclan y se cortan Como en la baraja Claro Cuando te copás sentís que valés oro Y que no das abastos Como en la baraja Como en la baraja En definitiva es pa' darle Como en la baraja En el amor no podés hacerte el sota Porque cuando te hacen sentir como un rey Entraste como un caballo Como en la baraja Y cuando uno es un comodín José Contame Además de todos los programas que tenés en Canal 13 Que bueno La lucha de la Tere Este es el show Exactamente Las poesías no Contame que estás incursionando en la poesía Que estás comenzando una nueva carrera de escritor ¿Están diciendo esto? Es verdad Es verdad Es verdad Gracias a Dios Hay gente que nace con talentos diversos Yo nací, gracias a Dios, con el don de la poesía De la literatura Yo ya de chiquito A los dos años Ya escribía No sabía leer Y escribía Poesías Y bueno Me empecé a especializar en el tema de la poesía Después empecé a estudiar Todo Y lancé mi libro de poesías ¿Escribiste un libro? De verdad Poemas con olor a amor Y otras fragancias de vegano Con prólogos de Iván Ramiro Córdoba Y Rubén Darío Insúa Ajá Un golazo Va a ser un golazo Estoy seguro Si querés te puedo leer alguna poesía Para todos ustedes Dale, dale Sí, dale Poesía Uy, discúlpame Discúlpame A mí me gusta cantarle al amor Y por eso voy a recitarles este poema Que se llama El amor es todo De José Malistorte Ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay El amor Sí, 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 sí Dije amor Sí, sí, sí Dije amor El amor es como una piñata No, no Nace a pulmón No, ¿y? El amor está repleto de sorpresas Como una piñata ¿Qué? El amor está repleto de alegría Como una piñata El amor está repleto de arrugas Como mi tía ñata No, no Me está diciendo cualquier boludez Pero no todo es alegría El amor También explota como una piñata Hace pulmón Hace pulmón Y ahí empiezan a caer un montón de cosas Pueden caer juguetitos Pueden caer caramelitos Caramelitos Y puede caer alegría Cuando te veo caminar por la calle Muchas veces me distraigo Otras tantas me anulo Y algunas veces te digo Papi, papi Papi chulo El amor es fácil Transitar el camino del amor es fácil Es fácil como silbar Perdón, ¿te están riendo? No 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 No, no Perdón, pará ¿Se están cagando en esa serie? No, no No, vale, pará Hay partes que son un poco graciosas, ¿no? A ver, decime una parte graciosa No Pará, yo la estoy escuchando bien Pero cuando empezaste a hacer el amor pum pum La miro a ella y estaba muerta de risa No, fue lo de la piñata No, fue lo de la piñata No, no 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 Yo no me estaba Bien ¿Cómo te estás riendo en mi cara? ¿Cómo te estás riendo? ¿Me podés explicarle que te reíces? ¿Sí o te digo? No, pero no fue el poema que está hermoso Fueron de los sonidos que hiciste ¿Qué sonidos? Ah, 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 ¿esto vale? ¿Vale que a c*** de risa los demás? No ¿Vale? No, ¿bueno o qué? ¿Bueno o qué? Escucha, te dedicaste a hacer risa a la vida Y bueno, uno sí Claro Pero esto no es risa Es que se ríe, o sea, automáticamente nos remotás a eso Bueno, sí, pasa lo mismo con vos y sin embargo no sos humorista La gente te dice c*** de risa también ¿Qué querés? Con el colágeno que tenés también como no son las c*** de risa Pero tengan un poco de respeto, chicos Estoy trabajando No, no, está bien, ya está Cortémosla acá, total, ahora esto se edita Y dice, ¡Ave María! Ahí, ya está Lo que les pido, por favor, que esto no salga al aire Y vos no te rías de la gente, es muy feo Es como pegarle en el piso a un borracho O sea, yo creo que era la única persona que estaba concentrada Con tu poema, porque respeto el arte No, no, no Ok, o sea que me parece una patata Pero todo lo que quieras Trata de no hacer ese tipo de cosas Porque no, no, no es bueno Yo les puedo, les voy a pedir un favor Lo que yo voy a interpretar es lo que va a estar escrito en este libro Donde voy a hacer unas poesías, unas prosas Seguidas de un contenido espiritual Así me voy a pedir si pueden bajar un poquito las luces Oh, no Puedo interpretar para ustedes No se hagan De mi primer y único libro Unas loas ¿Lobas? Unas loas que aprendí en la India ¿Qué hace? No se hace nada ¿Qué es eso? ¿Qué? Respira Se ríe El espíritu El espíritu ¿Qué es el espíritu? Se ríe Hay que aprender Hay que aprender a sacar lo mejor de cada uno Hay que expulsar Hay que expulsar esos demonios ¿Para qué salgan? ¿Cómo le decimos a un extraterrestre que es el espíritu? Que es el alma ¿Cómo hacemos? No ¿Cómo hacemos? Para limpiar nuestro corazón El espíritu Se ríen todos Se tapan con el casco Alberga cosas en nuestro interior El único serio es Moisés El espíritu es impenetrable cual selva de amazones Saquemos Saquemos todo Todo lo que hace daño Todo lo que no es mágico Saquemos lo malo ¿Eh? ¿Qué eructo? Se estentó, ¿no? Joder Saquemos todo Pará, 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 pará Yo no soy el mismo agresivo que era antes Yo les pido por favor Corten esto No, 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 esto no puede salir a la ley Yo les pido por favor un poco de respeto Porque el espíritu es fundamental hoy en día Sí Y me parece que no corresponde que se rían Moisés No, y por supuesto Vos has hecho cosas en las cuales causaban bastante gracia, bastante que desear Sí Sí, y Yo no me reí Yo no me reí tampoco Me parece bárbaro Pero si yo me pongo a hacer arte como lo que acabo de hacer recién Que te acabo de pintar No te pones la risa No te podés reír en mi cara Yo no me reí, negro Pero te aseguro que no me reí Eran estos que se reían No, me parece que no me lo merezco Sí, la podemos terminar perfectamente Pero, flaquito, primero que no me gusta hablar a mí con gente que no veo yo Segundo, yo no tengo por qué Yo laburo todos los días con este Así que yo lo que te pido No le grites Porque después me vas a crear problemas a mí En mi emisión Yo lo que te pido es lo siguiente Te lo digo con Yo te digo la verdad Yo soy un tipo de respetuoso Soy un tipo respetuoso Y por eso no te mando a la mierda La verdad No, no, porque soy respetuoso No, no Justamente porque soy respetuoso Porque si yo no sería un tipo educado No sería un tipo de familia Te tendría que mandar a la madre que lo parió No lo hago, sí No lo hago No, no, no Se terminó la emisión Se terminó todo Yo, tomate la voz Hacio Calafa Vení, ¿qué estás esperando? Calafa 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 El glaciar Imponente Calafa 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 Calafate Calafate Vení, abrigate Calafate Incafate Ven afaitate Calafa 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 0-3, 0-3 Vamos para el glaciar El teléfono dice que está en Calafa 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 Calafate, mujer, calafate, calafate, así, de piel a piel, calafate, libérate de este amor, por favor, calafate, 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 ella me bate como haciendo calafate, no sé ni cómo me llamo, ni dónde me va, ni calafate, calafate, cante, put, calafate, 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 A natureza me vengo pa' glasear ¡Oye! Alta la mano si te gusta calabate Alta la mano si te gusta calabate ¡Eh! Calabate Dale a tu cuerpo ¿Corten, chicos? A ver, contamos No, está un poquito largo, José A ver, igual yo no entiendo mucho esto ¿Qué pasó? No, eso se notó, pero no entiendo lo que no entiendes No, si yo tengo que hablar y vos cantás Y cantás y recantás y recantás, no me dejás hablar Pero, perdóname ¿Hay una regla para medir el tamaño de las improvisaciones? La era medimos A ver, tan grande, ese que se derritió el glasear, tan grave fue No, 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 pero me parece que es demasiado Te encanta, quedó entonces No, 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 hagámoslo de vuelta No, no quedó porque yo tengo que terminar de decir las frases Vamos, estamos para grabar, chicos, una vez más Perdón, eh, discúlpenme Acción Carafa 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 Por eso, acordate De mí Que lindo que es estar en Calafate En Calafate En Calafate Que lindo que es estar en Calafate En Calafate Soy feliz Carafa Por eso, acordate De mí, el Calafate Calafate Cala, 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 cala Cala, cala, cala Calafa Por eso, acordate De mí, el Calafate Calafa 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 Por eso, acordate De mí Calafa Calafa Porque viví Siempre viví En Calafate Calafa 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 Cortamos, chicos Terminaste el tema sin que ella pueda decir las cosas que nunca lo dijo. Y segundo, a mi manera no estaba en él. Ah, bueno, lo que pasa es un homenaje a Sinatra. Yo soy fanático y quería meterlo acá. Estaría bueno decir el texto cómo va, que vos lo tenés que hacer. No, pero yo no puedo estar, perdóname. Yo qué tenía que hacer acá, tenía que estar pendiente de la canción. La canción yo la hice perfecta, creo que superlativa. Pero vos tenés que saber el texto también. Si vos no lo sabés, lo tenés que haber aprendido un poco. Pero vos tenés que hacer el texto. Vos tenés que saber cuando yo tengo que terminar. ¿Vos tenés que saber la canción? Y te la canto igual. Y yo no sé el texto, entonces yo no tengo por qué. ¿Para qué me llaman? ¿Para qué llaman a José Carisma? ¿Para qué llaman? ¿Para qué llaman al rey de la improvisación? Llamen a otra persona para improvisar, para que la gente se divierta. Si no, es una cosa, flaco. Llamás a Chichalmosni que te lo haga a Chichalmosni. No me reparas, pero no. Cualquier cosa me van a buscar al hotel. Estoy en los nuestros. Se calentó José María. José María, adelante por favor. Hip Hop, ¿no? Va a bailar José María cualquiera. No, 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 no. No, no, no. Lo veo. No, no, no. Me encontré, sola en un bar. Me dijo que me quedó en su mirada. Me fui cayendo en su trampa y amor. La mentira de su juego. Un sabor, animal. ¡Vamos! 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 No puede bailar. Yo hice esto como una cuestión artística. Se le reían. Me da por las pelotas que se rían. Y me extraña de vos. Para un escritor, escribir un libro es como un hijo. Para mí, lo que hice yo recién, acabo de parir un hijo yo ahí. Me saca que se rían de mí. Me da por las pelotas que se rían de mí. Y gente que no sabe un carajo de arte. ¡Nada! ¡Nada de arte! ¿A quién te referí? A vos, a vos, a vos. A vos y a vos también, Roberto. ¿Qué tenés que tenés? Bueno, director. Eh... Mirá, chicos, sigan ustedes. La verdad, me parece... No, no. ¡Para! ¡Para! Tenés razón, no me tengo que ir. El error es mío, loco. El error es mío por venir a estos programas. Yo no sé para qué miércoles venimos a estos programas. No sé quién le dijo a ustedes. Pero cómo no me voy a calentar, hermano. Yo estoy laburando. Yo estoy haciendo una cosa artística. No entiendo por qué tiene que ríe en mi cara. No entiendo por qué. Bueno, pero calmate un poco. No, no, yo no. Te pido por favor que no me toques. Te pido porque yo soy una persona que tiene muy buen humor. Muy buen humor. Pero cuando me tocás un punto débil, cuando me tocás una cosa que no me tenés que tocar, ahí salto. Salto como un grano de pus. Vamos a parar la mano acá porque... Primero estamos cagando el programa entre todos. Es mi programa. No, no, el programa está cagado de que empezó, hermano. Hace cuatro años lo estás haciendo que está cagado. No, no hace cuatro años, disculpame. Cuando lo empecé a hacer. Es un programa de moda, así que discúlpeme, pero lo que hiciste ahí fue una garra. Así te digo. Lo que hiciste ahí fue una garra. Y me está cagando el programa, así que cortá la cara. Pero bajo qué autoridad, bajo qué autoridad vos me decís que lo que acabo de decir es una garra. Explícame, a ver. Porque vos te ponés histérico y ponés histérico a todo el mundo. Y ya está. Perdón, ¿quién está histérico? A ver, explícame quién está histérico. Vos, ¿quién va a estar? Vos, vos. No, 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 yo no estoy histérico. Ustedes me sacan histérico, qué distinto. Bueno, de esa forma. No, no, no. No, no, no. Che, 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 che. A quién lo tocaba. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Eh, Diego. Pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. ¿Qué te pasa? Pará, pará. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. No me toqué. Dejate de joder que me hayan metado estos grasas de mierda. Dejá romper las pelotas. Basta, basta, basta. Pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. ¿Sabés lo que pasa? ¿Saben cuál es el problema? Suave. Bésame, bésame. Suave. Bésame otra vez. Suave. Yo quiero sentir tus labios. Suave. Besándome otra vez. Suave. Bésame, besa. Suave. Suave. Bésame, besa, besa, besa. Suave. Bésame otro ratito. Oye, mami. Que fue hasta la bacana. Sí, señores. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Cuando tú me besas, me siento en el aire. Por eso cuando te veo, comienzo a besarte. Y si te desvelas, yo me despierto. ¡Qué perrito sueño! Que me dan tus besos suavemente. Bésame, que yo quiero sentir tus labios. Besándome otra vez. Suavemente. ¡Oh, oh, oh! ¡Bésame! ¡Esta cosa! Yo quiero sentir tus labios. Besándome otra vez. Besándome otra vez. Besame suavecito. Sin prisa y con calma. Dame un beso bien profundo. Que me llegue al alma. Suavemente. ¡Bésame! ¡Bésame suavecito. No quiero sentir tus labios. ¡Bésame otra vez. Suavemente. ¡Cocotá! Besándome otra vez. Besándome otra vez. Besándome suavecito. Sin prisa y con calma. Dame un beso bien profundo. Que me llegue al alma. Dame un beso bien profundo. En mi voz. ¡Fantá! Dame un beso así. Un beso bien profundo. Pará, pará, pará. Qué bueno el cuerpo de baile. Impresionante el cuerpo de baile. Único de puta. ¿Pero qué te reís? Me causó mucha gracia. Pero de qué se ríe. Pero explícame, no entiendo. ¿Qué se ríe? Lo que pasa es que se empezó a reír al principio y nosotros de alguna manera... No, es que la canción me hizo acordar algo que me daba risa. Es como un efecto cadena, pero le hiciste en joda. Claro, ¿me estás hablando en serio? ¿Qué joda? Esto es un espectáculo. ¿Qué hago? Acá la gente paga entrada. La balada parece una falta de respeto. Está bien, chicos, perdón. Pero acá no saben apreciar el arte. Perdóname, yo recién te conozco. Hace 14 segundos que te conozco. Pero la verdad me deja mucho que decir... ¿Dónde sos vos? De Lima. De Perú. Yo la gente de Cuba no sabía que era así. ¿De Cuba? Perú. Lima queda en Perú. Por acá. Claro. No sabía tampoco. Es una falta de respeto. No, igual nadie se estaba riendo. Ah, no se estaba riendo. No, lo que pasa es que fue un poco como variado. Es como que había una cosa de street dance, de hip hop. ¡Bien! ¡No! 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 ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, Mari! ¡No serás mía! ¡Hola, madrugadores! ¿Cómo andan? ¡Bienvenidos! Vamos a empezar primero con un precalentamiento. Así, tranquilo. Pero antes, ustedes saben que hay que enlongar. Hay que enlongar bien, ¿eh? Vamos, nos relajamos. Primero. ¡Ven a cualquiera! Relajamos uno. Relajamos dos. Bueno, chicas, ¿estamos listas? ¿Estás bien ahí? Hola, acá. ¿Vos cómo estás? ¡Vamos! ¡Vamos con todo! Y empezamos con... Tenis, 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 tenis ¡Pip-pong! 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 ¡Remate! ¡Uno! ¡Remate! ¡Dos! ¡Remate! Nos sentimos cagando de la risa con la cuatoriana. ¿Estás morriendo o no estás morriendo? ¡Estás morriendo! Lo hace en serio. ¿Eh? Lo hace en serio. ¿Qué pasa? ¿Pero se joda o es en serio? Yo no me estaba riendo. ¿Cómo estás en serio? Chicos, un programa que hago en la mañana, que empiezan, si Dios quiere, el lunes. Yo no me estaba riendo. Ahí parece una falta de respeto. Vos, gordo, porque la única gimnasia que hacés es cuando comés los canelones. La única gimnasia que hacés. Dejate de joder. Pará, vos me conocés a la gimnasia. Yo me río y me entiendo de nada. Me hizo intentar ella. No, cuando nadie se hace con el atuendo me pareció gracioso verte así. Espérame, espérame. ¿Dónde está la gracia en una calza color manzana? Si las venden es porque no es gracioso. Ya está, chicas. Ya está. No, no, ya está. No, cagamos. Nada, vayan, vayan, vayan. Camarín 4 estoy. No, pero yo te reí. Me parece una falta de respeto lo que hacés. Te soy sincero. Yo no le interrumpí su rutina. Igual me pareció genial lo del serrucho. Me pareció que es muy didáctico. No, pero no hay que divertirse, gordo. No hay que divertirse. Esto es cierto. Entendés. Entrás ahí. Ella se empieza a reír por la ropa que quedés. Después lo besaste con el serrucho. Se empezó a reír. Yo me entiendo. Yo te digo, me parece una falta de respeto. No te voy a decir más nada. Ya una habla terrible hoy, pero si no... Bueno, voy a leer un poema de mi último libro. Cualquiera. El poema se llama El amor. Ah, mira vos. Y dice así. Hay cuatro letras maravillosas. La. La M. La E. La R. Con esas letras puedo formar palabras increíbles. Roma. No, sí, sí. Mora. Sí. Ramo. Sí. Horno. No. Hamaca. No. Pero sin duda, sin duda, sin duda, sin temor a equivocarme. La palabra más linda que se forma con esas letras es amor. Es amor. Pero todo. Que llora. Todo tiene amor. Un televisor tiene amor. No. No. Un parlante tiene amor. No. No. ¿Un ser humano tiene amor? Sí. Claro que sí. ¿Y por qué? Porque el amor es mágico. Por eso. Por eso se extinguieron los dinosaurios. ¿Qué tiene que ver? Porque no se utiliza el amor. El amor a mí. No se ríe. Sos un hijo de poder. ¿Es por qué no quería hacer? Se empezó a c****** de la risa a ella y me tentó. Yo no me reí. A ver, ¿me podés explicar por qué te reís? No, yo no me reí. Qué pena. ¿Por qué no? Yo no me estaba riendo. ¿Eh? Por momentos, pero me hacía reír vos. No, no, no. A mí me parece una falta de respeto. Bueno, sí me reí. Yo les digo una cosa. A mí me llevó siete meses escribir este programa. Siete meses. Sin dormir. Así no. Así no. Me lo podés firmar. Está buenísimo. A mí me encantó, de verdad. ¿Pero qué te reís? Nada, dejáte de joder. Encima me cargás. Encima me cargás. Dejáme de joder. Y vos le hablás un poquito más de respeto. En serio te lo digo. Pero no tienes que gritar. Estás gritando todo el tiempo. ¿Sabes lo que pasa? Que tu única profesión a lo mejor es ponerte en pelotas. Yo no. No, 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 cará. No, no, no. Producción de cuarta. Eso me pasa por unos programas de cuarta. De cuarta. No, metimos un carajo. Lo que quiero que ustedes me respeten. Se me c****** de risa permanentemente con esta producción de mierda. De mi rito. Bueno, la verdad que buenísimo. Nos encantó. Aparte quiero agradecerte a vos que lo estamos pasando bien en la producción. Sí, la producción. Un aplauso para la producción. Una producción increíble. Muchas gracias. Muchas gracias. Escúchen. Nino, este homenaje es una voz. Gracias. Y sí, y sí. Dios, los días de lluvia, los días de lluvia uno las pasa mal. Es muy difícil, es muy difícil caminar por el centro. Los paraguas de la gente te pueden hincar un ojo. Los subtes están repletos. Los colectivos atestados. Y lo más difícil en un día lluvioso es encontrar un taxi que esté libre. Libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Y sí, y sí, y sí, y sí. En estos avatares de la vida, gracias a Dios, pude comprarme un televisor de plasma. 32 pulgadas con 2 HDMI. High Definition. En ese televisor puedo ver de todo. Puedo ver DVD. Puedo ver Blu-Rage. Puedo ver todos los canales. Canal 13, canal 9. Lo único que no puedo ver es... No, no, tarado. América. ¡América! ¡América! ¡Un inmenso jardín! ¡Esto es América! ¡Vamos de Narváez! ¡Cuando se suene! ¡Penso en América! ¡América! ¡América! Perdón. ¿Qué pasó? Perdón. Están desafinando, chicos. ¡No! Están desafinando. Caradura. Están desafinando. ¿Vos sabés que están desafinando? Vos estás tocando como el... No sé qué te pasó. ¿Estás mamado? ¿Qué pasó? Están mamado. ¿Qué pasó? ¿Vos estás tocando en qué? Perdóname, ¿qué estás tocando vos? La re. La re mía. Están tocando vos. ¿Qué te reís vos? Perdóname. No metiste tres tonos, José. No metiste tres tonos. Perdóname. Es que esa vez ella me mira, me hace un gesto, se dieron cuenta. ¿De qué se dieron cuenta? De que estaba desafinando. Ella hizo... Así. No, yo no hice nada. No, yo no hice nada. Perdón, ¿vos sabés de música? Bueno, no sé cantante, pero... Ah, bueno, porque yo sí. Yo les digo la verdad, chicos. Yo no entiendo para qué. ¿Para qué me invitaron? ¿Para cargarme? No, no, nadie te está cargando, José María. Se me están riendo, chicos. Se me están riendo en la cara. Perdóname. Yo reí en ellas y yo me reí. ¿Qué querés que haga? Discúlpenme, pero yo así no voy a trabajar. Yo así no voy a seguir, ¿eh? Que nosotros no nos reímos. No, no, no. A mí me tratan con respeto. Porque yo soy una tienda. ¿Te puede gustar lo que yo hago o no te puede gustar? Pero a mí eso no me lo hacen. Porque yo no me lo merezco, chicos. Ya está, ya está. Yo hace 17 años que trabajo haciendo delicias de grandes y chicos. Tengo cuatro club de fans. Cuatro. Juntos por uno. ¿Les gustó o no les gustó? Es mágica. Y tengo el otro que se llama Anda. ¿Cuántos tiempos tenemos? A ver. No, pobre, sí. Ninguno. Pero no me reí. Y se me ríen. No juegues, ni chico. No, 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 no. Es una falta de respeto. Pero ya está, José. Productores de cuarta. Eso es lo que pasa. Productores de cuarta que hacen programas de primer nivel con ella. Porque ella es una talentosa. Ella es la que sirve. Ustedes son productores de cuarta. Primera, segunda, tercera. Cuarta. Productores de cuarta. Bueno, venimos. De cuarta son. De cuarta. Tengo muchas poesías para contarles pero esta creo que me identifica a mí. Te identifica a vos. No se identifica a todos. Es una poesía sobre el amor. El amor. Y se llama El amor es todo. De José María Aristorte. Opa. Cualquier. En la ruleta de la vida cuando rueda, rueda la bola te pueden tocar muchas cosas. El negro. El negro. El blanco. El tinto. El negro. Pero yo... Yo te adoro con intensidad que va de menor a mayor. Te amo a pleno. ¿Qué es que se ríe? Los días no les... Llora. Y pares. Y es cierto que disfrutás de las dos docenas de rosas que te regalen. Así que nuestro amor no va más. No va más. Te pueden tocar muchos números en la ruleta de la vida. El uno. El ocho. No. El cuarenta y siete. No. El sesenta, Ramal Tigre. Pero lo más lindo es vivirlo con intensidad. Levanta la voz si querés que me quede. Pega el grito si estoy loco de remate. Pon un freno si quieres que me vaya. Y alza la mano si te gusta el chocolate. El amor lo tiene todo. El amor es intrínseco. ¿Cómo le explicamos a un extraterrestre lo que es el amor? Perdón. No, no, no. No, no. No, no. Se tentó, se tentó. No, me... Perdóname. ¿Me está llorando? ¿En serio? No, no, no. ¿Me estás jodiendo? Mira, se empezó a reír y se me hizo tentar. Está tentando. ¿De qué se reí? Se está c*** la risa de Dios y me tenté. ¿De qué querés? ¿Perdón? Perdón, parame. ¿Qué se ríe? Es muy particular de recitarlo. Me causa alegría un poquito. No, usted c*** la risa es otra cosa. ¿Me reís? ¿Qué querés? ¿Me hace tentar ella? Perdón, perdón. Perdón, estoy hablando en serio. No, me rompe la f***. ¿Qué es lo que pasa? ¿De qué mierda te reís? ¿En serio estoy hablando? Bueno, bueno, pará. Ah, vos sí. No, pues, acá ella se ríe en mi cara y tengo que ser respetuoso. Ey, ey, ey. No, me parece que no. No, pero perdóname. Pará, pará. Para mí muy fuerte. Bueno, discúlpame. ¿De qué te reís? No, le pareció un poco porque la forma que me estaba. Pero pobre, ni se reía. ¿No crees que se reís? Y no en tu cara, estaba atrás yo, tuyo. En realidad es para llorar. Pero yo escuchaba... No, bueno, no, 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 no. Bueno, 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 no. Bueno, no, bueno, no. Malo, bueno, no. Malo, malo. Malo, malo, no bueno. Malo, malo, malo eres. ¿Ves por qué no lo quería hacer? ¿Ves por qué no lo quería hacer? ¿Por qué? ¿Ves por qué no lo quería hacer? Bueno, bueno. ¡Jate de joder! Pero esto generalmente cuando me piden que recite me ponen una música de fondo, unas guitarras. ¿Eh? Oh, ahí está. Así que les voy a recitar con el mayor de los cariños de mi último libro Un poema sobre el amor. ¿Cuál qué cosa? ¿Qué hace? Cuando uno ama... Cuando uno ama siete cosas. ¿Y qué es el amor? ¿Qué es el amor? Se tienta. Amor. Cinco letras... Cinco. ...que resumen una sola palabra. Lo que uno siente al amar... ¿Qué? Se resume en una sola palabra. Ajá. A ver. Mucho cariño. ¡Eso es carajo! ¡Eso es carajo! ¿Se tentó, qué? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí? Claro que sí. El amor retumba en el corazón haciendo boom, boom. El amor está ante todo. Sucundum. Sucundum. ¡Iclare! ¿Cómo hacemos para vivir sin amor? Necesitamos, necesitamos el amor. Como el sol necesita el día. Qué bueno. Como la luna necesita la noche. Qué bueno. Como Adán necesita a Eva. Qué bueno. Como Dick necesita a Van Dyck. Como Ortega necesita a Gasset. El amor... El amor... ¿Se ríen atrás? Lo tiene todo. ¿Qué? No. No, pero pará. No, no, estoy hablando. Sucundum. Sucundum. Bueno, es poesía, chico. Y vos te reías. Es una cosa. Tenés un problema con la matemática, negro. Amor tiene cuatro letras, no cinco. Claro. Hay que respetar el trabajo del otro, me parece. Si te regaste, no, ni seas flaca, no. Yo la verdad no entiendo cómo te reís, Lorena. No me entras en la cabeza. No me entras en la cabeza. Pero pará, no te la agarras con ella. No me entras en la cabeza. Es gracioso, José. Pero cómo va a ser gracioso, hermano. Pero cómo no se va a reír si es una bosta lo que estás haciendo. Mi nombre es Solange, punto número uno. Y segundo, yo nunca me reí. La verdad no entiendo más nada. No entiendo más nada. La falta de respeto total. Los camarógrafos se ríen, la producción no sabe hacer un carajo. Y así nos va. Porque gente incompetente, que labura, así va el país, así va el país, chicos. Nos vamos al carajo todos. Una porquería esto. Esto lo estudié, obviamente, en el instituto. El humor es placer. El humor permite vomitar de nuestras cosas nuestro mayor sentimiento a la poesía. ¿Y por qué el humor? ¿Por qué el humor nos hace reír? El humor nos hace reír. Porque el humor tiene magia. El humor... El humor tiene ángel. El humor... Es como esa pluma que se desliza por la montaña para llegar al piso. Y en el piso, sucumbir. Para que usted, en su casa... Sienta que el placer del humor... Tu compañero. ¿Me ríes? Tu compañero. ¿Cinco años estudiaste? Vos sos periodista, vos sos muy inteligente. ¿Vos no sabés que el padre tiene una cosa que te gusta y no te gusta sin ofender a lo demás? ¿Por qué tenés que ofender diciendo para eso estudiaste cinco años? ¿Cinco años? Y vos no estudiaste diez años para hacer una pel... ¿Vos estudiaste cinco años para hablar por el celular por la calle? ¿Vos estudiaste cinco años para hablar? Es decir... Yo tengo una pregunta. ¿Vos sos periodista o no sos periodista? De pura cepa. Bueno, ¿escuchaste lo que yo dije al principio o no escuchaste lo que yo dije? ¿Qué dijo? ¿Qué dije? Que había estudiado cinco años y que las circunstancias de la vida me hicieron hacer humor. Pero... No le voy a pegar, idiota. No le voy a pegar. Estoy hablando bien. Estamos intercambiando ideas. No estás, me estás cargando. Y a mí no me gusta un carajo que me cargue cuando estoy en una cosa tan seria. ¿Me podés cargar si querés con defecto? Están todos sensibles. Están todos sensibles. No, no, está todo bien las pelotas. ¿Qué me toca? Explícame por qué me querés. Explícame por qué me toca. No, no me toca un carajo. No, no me toca un carajita. Labura con profesionales, labura con profesionales. Escuchame, si a vos no te gusta como yo laburo, decímelo, pero no me cargue. O decíme, no me canta lo que... No, se está riendo mi cara, fraco. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No! ¡Llevátelo! ¡Me podés soltar, loco! ¡Llevátelo! ¡Llevátelo! ¿Por qué me escuchás un poco? ¡Uy, loca! ¿Qué lo defendés? ¿Porque trabajó por vos en las camaritas ocultas lo defendés? ¿Cómo le vas a pegar? ¿Porque no trabajás en las camaritas ocultas lo defendés? ¡Estoy loco porque vos me pones loco! ¡Yo soy un tipo que soy muy centrado y sé perfectamente lo que tengo que hacer! ¡Llevátelo, pará, José! ¡No, no, pará! ¡Estás loco! ¡No! ¡Pará! ¡Está bien, no, no, ni me voy a dar vuelta! ¡Para! ¡Ni me voy a dar vuelta! ¿Tenés que dejaste la Jeta? ¿Sabés que me dejaste la Jeta? ¡A vos te tendría que dejar la Jeta así! ¡A vos así te la voy a dejar la Jeta! Porque todo es culpa tuya, Seba, perdoname No es con vos, es con este Yo te mato No es con vos, Seba, perdoname No, 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 está todo bien Es ridículo lo que estamos haciendo, boludo Pero es ridículo lo que estamos haciendo, ¿está bien? ¿Hacemos una cosa? Terminar el programita, este programón que estás haciendo solo Gracias por todo, ¿eh? Invíteme más seguido a estos programas de cuarta, chicos Gracias, ¿eh? Esperame afuera En este espacio De primera Tuvimos hoy la posibilidad Y la suerte De tener cuatro tipos de primera Primero porque se la bancan con humor Y después porque con el humor No te grabando, ¿eh? No me importa No estás grabando ¿Pero por qué te quedan con el programa? No, no, no te estás cargando ¿No te estás cargando? ¿Qué sigue en el programa? Si no están grabando ahora ¿Vos no valorás lo que yo hice? ¿Vos no lo valorás? ¿Ya te estás? ¿No lo valorás? ¿No lo valorás? No, 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 no lo valorás Servirá Tomátela Sí, sí, me voy dedicado Me voy a vivir acá Tomátela ¡Tami! Me voy, me voy Tomá No el actor Sí, me voy ¿Antes? ¿No me agarré? Porque tengo que ser una jugada para mí Yo agradezco a la caricatura cotidiana Porque entre tanto mentiroso que anda dando vuelta La verdad del humor de verdad es lo que funciona La verdad del humor de verdad es lo que funciona ¿Hasta dónde llega este colectivo? Hasta el paragolpe de Abelá ¡Muy bien! Mamá, 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 mamá En la escuela me dicen mentiroso Sí, nene, si vos no vas a la escuela Siguiendo con el autotransporte Para una señora colectiva Por un señor que hay que tomar para ir al cementerio Y veneno Está la parejita de novios en la cámara Que recién también han de hacer el amor Y ella, a propósito, no se había cuidado Y en el medio de un suspiro le dice Si sale nena, le ponemos Valeria Y si sale varón, le ponemos Nahuel Y él le dice Sí, si sale del forro, le ponemos Magui Hija de puta Y la hermana, la del medio Que tiene limado el efinter De los racimos de porón Que se ha cogido el tamaño de un termo Ese p***o un patio Pero, no puedes decir todo eso Perdóname, o sea No puedes cortar todas las palabrotas Le mostró el... No, no, no El saquito con los chicos crudos adentro Así se lo escuché a Héctor Larrea en Espléndido Cuando hacía el programa a la noche Que se zarpaba mal Sí, pero... Y dice muchas cosas Te puedo hacer uno más didáctico Un mix Te puedo hacer de algo didáctico Picarón, pero no me digas palabrotas, por favor No, no Ale Sí ¡Veneno! Tiene cada vez peor Muy bueno, muy bueno Sale del prostíbulo el caballero No Y siente una picazona acá entre la zona baja Y se mete la mano Pimba Una ladilla así Todo lo pechugo se saca Y se vuelve indignado a protestarle a la dueña del local Y le dice Señora, discúlpeme ¿Usted me puede explicar qué es lo que es esto? Mire, caballero Acá venimos a garchar, a chupar pija y a entregar el orto Pero no estuviera zoología Dijo la mierda que encima para cagarte tenemos que meter un palo de almacén en el orto Y hacer tu palanca contra la próstata No podés decirlo No podés decirlo No podés decirlo No No, o sea, te acaba de decir Uno corto, que era uno corto No podés El tipo que le decían cesáreas porque no había una con... Por favor Por favor No podés Los dos amigos que se encuentran No Uno le dice Me peleé con mi novia y me hice trolo ¿Por qué? Porque prefiero que me rompan el culo en cuando y uno lo huevo otro día No, no me importan más tus chistes No me importa Disculpame, si vos tenés algo conmigo, creo que fui claro Pero te estás tirando a ver cuál te cuadra El cana, que era trolo, que lo encontró en el baño con el dedo índice en el culo Y para zafar dijo que estaba llevando que tenía un pedo No, o sea, no me importa todo eso La campesina que iba a pescar a la rollo y se metía en el bulo de las lombrices Para que lo borren y le picotean la con... ¡No, basta! Vos los entendés, ¿no es cierto? No, no has dado pruebas firmes todavía de entender Está bien, estoy aprendiendo, o sea, no soy una profesional Pero, o sea, estoy contenta que ustedes estén acá y me ponen en este atado No soy... ¡Escuchame, Shazo! ¿Te puedo pedir un favor? ¿La podés tratar con respeto? Porque el hecho de graciosistas no sepa hablar No significa que no entiendan los chistes ¿Escuchaste? No, me da la impresión de que no hay consolador que le venga bien ¿Qué me estás diciendo? No, la falta de respeto No, pasemos a otra cosa No, Luis, o sea, no me podés decir eso Esto es el gatillo Ahora, escuchen esto Voy a subir un poquito el tono Se encuentra Jadimito con la vecina, ¿no? Que está dando vueltas justo en el triciclo Ajá Se la cruce y le dice ¿No querés subir a dar una vuelta en el triciclo? No, entonces de ponerla ni hablemos ¡Legua de mierda! Me parece que no Me parece que no Sí, me parece que no Me parece que el pibe se pianto Me parece que el pibe se pianto Nada Pero, o sea, cambiamos un poco la onda Pero me animo muy la y... En medio del triciclo Empezamos de nuevo, dale Dale, dale Atención El viejo medio banano Se levanta una... Una mujer esta que comienza con su cuerpo en la calle Y se la lleva para el telu, ¿no? Y el viejo a pie no entra a la pieza Ella se empieza a comer Lo pone cómodo Se saca el peluquín Lo pone arriba en la mesita de luz Se saca la dentadura Se saca un ojo de vidrio Se saca el brazo ortopédico Se saca una pierna Y se empieza a palpar los lompas, ¿no? Y la mina lo mira y le dice ¿Qué te pasa? Ahora no, me va a tener que disculpar Pero me olvidé la pija del otro pantalón Así que me va a tener que permitir que te meta una mano ¡No! En la pija del otro y todo O si no que te chupo el otro ¡No! Dejátelo como una molleja No, no, no Y escupa marro Martín Cortemos No, Martín No, te fuiste a cualquier lado Pensá que esto es Buendía Analia No es a las 12 de la noche ni nada guarango Yayo, te tenés que ubicar un poco Vos es el primer programa de Analia No, aparte no da para este programa No, no da para este programa Me parece muy like como venían ellos Y era como para meter otra corriente No, no, no Que todas las cosas no estuvieran concluyendo No, no, no Nosotros tiramos chiste de cuarta Porque tampoco nos va a quemar todo acá Para este programa Pero no, no, no ¿Ves? Tampoco para... No, no, ¿sabes qué? Para, para Sigamos en esta historia Bajamos un poco Dale, dale, dale Sí, sí, sí Como que Tirale el pie vos, Freddy Así editan ¿Eh? Le tiro al pie Claro Así editan Ah, bueno ¿Por qué no, Juan Carlos? Juan Carlos Bueno, resulta que estaban en la selva todos los animalitos con una crisis de identidad No se sabe por qué, pero habían perdido la noción de quiénes eran El único animalito que lo tenía claro era la jirafa Así que, bueno, todos acudieron a la jirafa a ver qué pasaba, quién era, quién era cada uno Y aparece el patito, le dice, por favor, jirafa, decime quién soy ¿Quién soy? Porque no me acuerdo, no tengo noción de quién soy Y mirá, déjame que te mire, le dice la jirafa Tenés plumitas amarillas, tenés piquito chato Sos un patito Hoy el patito se va corriendo contento, chocho la vida Había redescubierto quién era Y mientras iba corriendo se lo cruza el león Y el león que venía con el mismo drama de identidad Dice, ¿de dónde van? Y habla con la jirafa, amigo, que soy un patito Bueno, por favor, sacame a mí de esta, que yo no sé quién soy Y el patito lo mira al león y le dice, mirá, tenés melena Rugís, sos un león Oh, y el león chocho de la vida sale corriendo por la selva Chochísimo de la vida Y no ve que se lo cruza el zorrino Y el zorrino le dice, ¿dónde van? No, me lo cruzo al pato que venía de la jirafa Y le dijo quién era Y dice, bueno, león, dame una mano a mí Para saber quién soy Bueno, déjame que te mire No Tenés pelo No El pelo es negro, tenés una raya en el medio del pelo Y olés tremendamente mal Y sos una c***, hijo de puta Lo que no sabía es que el bichito de m*** que tenía patas Eh, pará, pará Yo te hablé O sea, cortemos acá Martín, cortá Porque ¿Yo qué te dije? O sea Algo Light Algo Tranqui Digamos Como los chicos Ustedes venían bárbaros Pero esto a mí no me lo permiten Porque es mi programa Es algo que sale Al mediodía No, perdóname No se lo permito yo Escúchame Es una señorita Es una modelo Es casi un ser humano ¿Cómo vas a hacer eso? No importa Eso gracias Yo a lo que voy Contar No, no, de nada Cortito El tipo que entra con las dos minas al bar No, empezamos El tipo que le pide dos gaseosas Le dice familiares No, dos p***as verbeneras No, no, no No, no, no No, no, negrito Conmigo no No, no Pará, calmate No, te estás cargando Pará, yo les cuento No, no, no Está como el capuchón de Navirome Así de grande No así de mordisqueado No, no, no Me estás O sea No sé ni cómo se ríen Hermano En este programa No va No va esa historia Alquilan un departamento Y la primera noche Una está cocinando Entonces le pregunta a la otra negra ¿Vos cómo te gustan los huevos? Y a mí los huevos me gusta Que se estrellen bien Contra el c***o No, no, no Los pelos de la c***o No, no, bueno No, no, no Cantos internos del ojé No, no, no No, no No, no No, no No, no Me voy a meter un par de dedos Para hacer un poco más despacio Y me meto una manaca en el horto Que repiqueté contra el canto del ojé Y ya después Empecé a agarchar Como un p***o patrio Y cosas que se me salten los ovarios Y queden estampadas Contra el modular Dale Estamos haciendo un programa en serio No, pará, pará Cortá, cortá esto, eh Pará, pará Pará Pensé en romper un poquito Con algo más arriba No, pero pará Parece un poquito monótono Algo like No, malas palabras no Yo te digo una cosa Yo cuento chistes Vos acordes al público Que puede llegar en el programa No podés ponerte a contar Cosas guarangas ¿Entendés? Te cuento el chiste mío El anterior El remate El de la manzanita Ah, sí, edita Dale ¿Está bien? Dale No, señor Los Reyes Magos no existen No Y bueno La chica caminando por la calle Le aparece uno al baño De una obra de construcción Y le dice Negra, te pongo una manzana en la boca Y te chupo la c*** Para sacarte sidra Ahí tenés la fruta Ahí tenés la fruta La manzana Yo soy largo En la boca de la misma No, no, no Eso es una guarangada ¿Cómo tú? Eso es una genialidad Del folclore urbano ¿Cuál querés? ¿Qué querés que te cuente? Uno de trolos Estoy hablando en serio Que para las palabras no pongas ¿Cómo hace un trolo? ¿Cómo hace un trolo? ¿Pasa a casa el f***? Cuando termine de coger Se tira un pedo No, 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 no No, no, no Pero estás loco Pará Las dos compañeritas del colegio Cuando le dice el otro Me sale sangre de la cajita Debe ser la regla No, si la regla no me la metí Me metí la escuadra y el transportador No, por favor Yo no puedo creer Este tipo No, no Es un desubicado Si me desubiqué No me di cuenta Te he pedido disculpas Por la falta de respeto Y no cuento una poronja Y listo No cuento una p*** Y listo No cuento una p*** Y listo Se va toda la con*** Que lo parió Vos te estás usando una tuerca Nene Hablando de calle Parada colectiva Viene un señor Y le dice al otro Bueno señor ¿Hace mucho que es pera? No, yo no soy pera Un torero español Que desgraciadamente En una corrida de toro Pierde un testículo Se casa con una piba argentina Pero la piba argentina Le había hecho una trampita Le había dicho Que era virgen Llegada la noche de bodas En el momento de consumar el acto Ahí el torero se da cuenta Del engaño de la piba argentina Y salta al hilo Le dice Oye mujer Que me has engañado Tú me dijiste que eras virgen Bueno Sin ir más lejos Le dice la piba A vos te falta un huevo Y yo no te digo nada Bueno pues que lo mío Ha sido en una acogida Ay lo mío Que te cree que fue un ladrillazo Gallego Forte La re piba madre Que te parió No, parece que podés decir esto Bueno, bueno No, pero pará No lo conocés por la edad que tenés Pero es el cuento de cabecera Del doctor Soconi Pero no podés decir esas cosas Lo ha contado Cuando iba a programar No podés decir esas cosas ¿Tenés uno de chicos? ¿Uno más suave? Uno de pie Dale, vamos con uno de ellos ¿Querés que yo te dé el pie De mi último chiste? ¡Está loco! ¡Peda! ¡Qué hijo de mí! Están dos nenes jugando en la vereda Y uno le dice al otro ¿Vos sabés andar en triciclo? No, no sabo Le dice el otro nene No, no se dice no sabo Le dice el otro Se dice no sepo Y la vecina que estaba barriendo al lado Escuché la conversación de los nenes Y se arrima Y le dice Chicos, ¿les puedo explicar algo? Sí, ¿cómo no señora vecina? No se dice no sepo Y no se dice no sabo Ah, ¿y cómo se dice? Se dice no sé Y si no sabés ¿Para qué mierda te metés, vieja? Y la re*** madre que te toque Te abuelo a todos tus vecinos Que se juntan a jugar a la canasta En vez de estar metándose La c*** peluda que tiene Basta A mí no me hace No sé No me podés decir una cosa así ¿Me podés decir uno que no sea tan fuerte? Así tan agresivo Este es para pensar Este es bueno Este es un mensaje El congreso de mujeres Que se juntan para cambiarle el nombre Al miembro masculino Y deciden ponerle Bill Gates De ahora en adelante ¿Bill Gates? Porque es asquerosamente rico El hijo de p*** ¡No! No, no, no Yo no puedo creer Al que me está trabajando ahora Evidentemente te está cargando ¿Escuchiste? Cuidado ahora Un gaucho por el campo Con el pingo, ¿no? La cabalga hasta el pingo Como que le empieza a renguear un poquito Entonces se baja Le mira la pata Tenía rajado el vaso ¿El vaso? El vaso del caballito, ¿no? Sí Así que nomás el primer rancho Que se cruza Este... Se mete Para ver si le pueden dar una mano Se manda y lo atiende una viejita Y dice ¿Sí es que anda buscando paisano? Bueno, le explico señora Mire, se le ha rajado El vaso a mi caballo ¿Y qué quiere que haga yo? Dice la vieja Bueno, le explico Yo no necesito un cuchillo ¿Y para qué quiero un cuchillo? Le explico Porque con el cuchillo Yo en la punta de la rajadura Le hago un agujerito Y así la rajadura se frena Y no se le sigue rajando el vaso Al pingo Ahora entiendo Ahora entiendo Dice la señora ¿Entendió el problema De la rajadura? No, ahora entiendo Para qué tenemos el agujero El cuchillo Porque si no se lo raja La cuchillo Hasta la nuca La cuchillo ¿Qué es la madre que lo paga? ¡No! ¡Caucho, p***! Está loco No puedo creer ¿Sabes qué? Está bueno el chiste Pero... ¿Pero se entendió Cómo es la explicación De que es cierto eso? No, yo te voy a explicar Una cosa Yo te entendí perfecto Así me lo contó mi psicólogo No, no Yo te entendí perfecto Y me parada no soy Ya, ya te entendí perfecto Tu chiste Es buenísimo el chiste Pero para contarlo En mi casa Tomando mate Pero yo no puedo contar En el programa Mi primer programa No lo van a poner ¿Entendés? Lo van a cortar Pero algo más ceremonial ¿Querés? Algo más formal Sí, algo un poco No tan fuerte Él le tiene el pie Y empalmamos con el chiste de él ¿Ves? Así lo editamos Bueno, dale ¡Descubierto! Había una gran fiesta en España ¿No? En Madrid Con toda la realeza Invita a estas fiestas Protocolares Que se hacen allá de la realeza Y no va que en esa fiesta Había una piba argentina Invitada muy bonita Preciosa la piba A tal punto Que uno de los duques Que estaba invitado ahí El duque no sé de dónde La veis Queda deslumbrada Por la belleza argentina De esta piba ¿No es cierto? Entonces se le arrima Muy caballeresco el tipo Y le dice Te compraré un castillo Y te trataré como una reina Y la pendeja lo mira Y le dice ¿Por qué no me compro un manicomio Y me agar Como una loca Forma No ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser? Te voy a explicar una cosa Vamos a empezar a decir A mí El chiste me parece buenísimo Pero no me entendés Lo que te estoy diciendo Yo no puedo poner esto En el programa ¿Por qué? Si con dos y vos Lo podés poner tranquilamente No, yo lo puedo poner Porque no puedo poner En un programa Que es de entretenimiento Que tiene moda Que tiene personajes Yo no puedo poner un chiste Que vos decís culo Y decís de lorco Y no sé cuántas cosas No lo puedo poner Es una dama El tipo que va Lo va a buscar la cana Y le dice Señor su suegra Lo denunció por malos tratos Que sobrevivió Esa vieja hija de p*** ¡Challo! ¡Challo! No, pará, pará